Mi nombre es Isidoro, pero mis amigos me dicen Chilolos. Quiero compartir contigo la información sobre remedios caseros para la mala circulación en las piernas. Los remedios caseros para la mala circulación en las piernas te servirán para evitar que venas, arterias y vasos sanguíneos de tus piernas se vayan obstruyendo y generando mala circulación en ellas. Los remedios caseros para la mala circulación en las piernas evitarán graves daños no sólo en las piernas, sino también en el cerebro, corazón, hígado, riñones. Se dice que es común en personas adultas, pero ahora afecta gente joven. Para evitar la mala circulación en las piernas debes controlar y observar constantemente las señales de tu cuerpo como las seducciones. Revísa temas de arrojas y secas de diversos tamaños o alguna hinchazón anormal, úlceras, várices en las piernas que indican mala circulación sanguínea. Controla el estreñimiento porque causa dificultad para evacuar y contribuye a la mala circulación. Te proporciono tres remedios caseros para la mala circulación en las piernas. Número 1. Aplícate crema de pimienta cayena sobre las piernas y dile a tu pareja que te haga masajes para disminuir el dolor una vez en la mañana y otra vez en la noche todos los días hasta que mejore la circulación. 2. Aplícate duchas de agua fría en las piernas para relajarlas o paños con agua bien fría a medio día hasta sentir alivio. 3. Sal a caminar o a bicicletear todos los días para activar la circulación de tus piernas. Ellas te lo agradecerán. Finalmente te pido distribuir este video en tus redes sociales. Activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Felicitaciones por escuchar este video. Recibe mi efecto sincera.